Buenas noches, querido hermano, querida hermana. Hoy en la hora santa estuviste en mis pobres oraciones. Y te digo, no puedo juntar mi mano con la tuya, pero junto las mías para orar por ti. No puedo con mis labios tocar tu mejilla, pero puedo juntarlos para orar por ti. No puedo con mis pies llegar hasta tu casa, pero doblo mis rodillas para orar por ti. No puedo sentarme a tomarnos un café, pero al tomar el mío no dejo de orar por ti. Y cuando pueda hacer esto, que ahora no podemos, te digo, querido amigo, querida amiga, que no, no dejaré de orar por ti. La bendición de Dios Padre, el amor del Hijo, la virtud del Espíritu Santo, la protección amorosa de la Reina del Cielo, los méritos de San José, la ayuda de tu santo ángel de la guarda, estén contigo y te acompañen siempre. Amén. Feliz descanso. Jesús está contigo. Amén.